Ya son las dos de la tarde con cuarenta y seis minutos, regresamos con ustedes y vamos a la línea telefónica para platicar con el maestro Carlos Zafra Jarquín, él es el director de la unidad de planeación estratégica de las zonas económicas especiales, está por tierras tabasqueñas y platicaremos a propósito de su agenda de las cosas que está realizando por acá, hay además algunas cosas que vale la pena considerar con él. ¿Cómo está maestro? Le saludo, buenas tardes, bienvenido a Tabasco. Muy buenas tardes, Hugo, a ti y a todo tu auditorio, es un placer visitarlos nuevamente en tierras tabasqueñas. Eso le iba a decir, no es primera vez que viene por acá, en en esta ocasión, ¿qué agenda desarrollan? Tengo entendido, ya estuvo por paraíso y estará por centro. Es correcto, Hugo, estuvimos por la mañana precisamente en una entrega de certificados de un proceso de desarrollo de proveedores en la cual estamos apoyando a pequeñas y medianas empresas para que mejoren sus capacidades y obtengan las certificaciones necesarias para ser proveedoras de las empresas que prevemos se instalen dentro de las zonas económicas especiales. Se trata de un apoyo que estamos dando con recursos del INADEM, con una contraparte del gobierno del estado, con la cual se les hace primero un diagnóstico a las empresas para ver cuáles son las fortalezas, las debilidades y amenazas que podrían tener. En función de eso, pasan una fase de desarrollo, en las cuales se da una capacitación y una certificación, una consultoría específica según sus necesidades. Y finalmente, hay una fase de certificación en la cual se les da un apoyo económico para que tramiten todas las certificaciones necesarias que les requieren las empresas ANTLA, a las cuales les van a dar una proveeduría. Estuvimos esta mañana con alrededor de 40 empresas que participaron en este primer pilotaje y esperamos el próximo año se pueda replicar el mismo ejercicio con mayores empresas. Ya estamos trabajando la convocatoria 2019 para que además estas empresas se puedan vincular con apoyos de financiamiento por parte de la Banca de Desarrollo. Esa fue la razón de la visita de Paraíso y precisamente hoy también estuvimos en Villahermosa en un primer taller de socialización del programa de desarrollo de la zona económica especial de Tabasco. Como sabes, esta zona fue decretada apenas hace seis meses en abril del año en curso, en la cual se está instalando una zona económica especial de dos mil doscientos dieciocho punto cinco hectáreas dentro del municipio de Paraíso, con un área de influencia en Paraíso y como alcalde, pues estamos hablando de que puede beneficiar alrededor de trescientos mil habitantes y que prospecta generar en los próximos años veinte mil quinientos empleos, tanto directos como indirectos, y una inversión de alrededor de mil cuatrocientos sesenta millones de dólares. En función de esto, además del decreto declaratoria que incluye incentivos fiscales de índole federal y un convenio de coordinación que estamos por suscribir con el gobierno estatal y municipal de de Paraíso y como alcalde que también otorga incentivos fiscales de índole local. Estamos complementándolo con este programa de desarrollo que involucra diez ejes distintos en apoyo de infraestructura productiva, de capital humano, servicio de soporte inversionistas, desarrollo de proveeduría, innovación y transferencia tecnológica, financiamiento, mecanismos de coordinación con la app y de dos bocas, medidas para salvaguardar el medio ambiente, y acciones que garanticen la seguridad pública y paz social, además de acciones de desarrollo urbano, y ordenamiento territorial en torno a estos municipios. Estamos platicando con el maestro Carlos Zafra Jarkín, director de la unidad de planeación estratégica de las zonas económicas especiales. Esto, el proyecto como tal siempre ha sonado bien, Carlos, aquí vale la pena decirle, creo a nuestros amigos del auditorio, todo el desarrollo de la estrategia como tal, es un proyecto a largo plazo, estamos hablando quizás de que usted me dirá, diez, veinte años. Sí, es correcto, la, es un proyecto de mediano a largo plazo, usualmente la experiencia internacional marca que toma entre cinco y diez años para que una zona económica especial comience a madurar, sin embargo, déjame decirte que tan solo seis meses hecha de la declaratoria de esta zona económica especial, ya hay principales empresas interesadas en invertir en la zona, estamos hablando de tres empresas que podían traer en el muy corto plazo una inversión de ciento treinta millones de dólares, generando siete mil seiscientos cincuenta empleos. Estas son las primeras empresas que a seis meses ya se han acercado y esperamos que se vayan acercando más empresas a la zona económica especial. Esto en adición a cualquier sinergia que se pudiera generar con los proyectos energéticos que propiamente se desarrollan en torno a dos bocas. Ahora, ¿el gobierno federal proyectó invertir recursos propios o todo será del ámbito privado? Eh, no, por supuesto, tiene de hecho un una articulación de esfuerzos de los tres niveles de gobierno y también del sector privado. Estamos hablando que tenemos un inventario de treinta proyectos por nueve mil trescientos millones de pesos, de los cuales se distribuyen en recursos presupuestarios, recursos del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, recursos privados, APT, y también recursos de las empresas productivas del estado. Realmente, eh, en promedio, realmente son como una tercera parte de los recursos que requieren presupuesto público. El resto se puede hacer vía APT privados de las empresas productivas del estado o de la propia, de la propia API, que también tiene recursos que puede invertir. Claro. Ahora, hay acá en Tabasco una declaración que pareciera dar traste con todo lo que se ha anunciado meses atrás, incluso a la misma oficialización, permítame usar ese término, de la zona económica especial. Dijo recientemente el pasado mes, el gobernador electo, Adán López Hernández, que el gobierno de López Obrador va a replantear el proyecto de la zona económica especial que trazó el gobierno de Peña Nieto, y entonces, auguró que su gobierno podría no retomarlo como tal. Ese replanteamiento del que está hablando el gobernador electo va a modificar en qué medida, ya saben ustedes, lo a lo que se refiere, pues, este concepto? Digo, en primer lugar, nosotros, por supuesto, somos muy respetuosos de las decisiones de los gobiernos entrantes, tanto a nivel federal como estatal, sin embargo, me parece que también esa declaración en ese momento fue sin toda la información necesaria sobre el proyecto. Me comentan precisamente, estuvimos hoy con el gobierno estatal en turno, que ya han tenido las primeras reuniones de transición con el gobierno estatal entrante, y ya se le ha aclarado el concepto y los alcances del proyecto de la zona económica especial de Tabasco, que para empezar, pues, abarca, como les mencionaba, dos mil doscientos dieciocho punto cinco hectáreas, y no las ochenta hectáreas que se pensaba eran exclusivamente en la donación que el gobierno estatal nos había dado para desarrollar una de las secciones de zona económica especial. No obstante, también hemos tenido también a nivel federal las primeras reuniones con el gobierno de transición, hemos estado reunidos ya con funcionarios de la Secretaría de Hacienda Entrante, y han conocido la magnitud y el alcance del proyecto, y hasta este momento no nos ha manifestado un cambio drástico en la en la política pública. Quiero decir que también somos muy respetuosos, pero legítimamente creemos que al final del día, el andamia que está puesto, ya se ha hecho todo el trabajo institucional y legal, y simplemente falta que aterricen las primeras inversiones, lo cual ya se está viendo, se puede desarrollar en el corto plazo. Me he sentido generar inversiones, empleos de oportunidades productivas, y con una política económica tratar de abatir el rezagos de entidades federativas como Tabasco, me parece un propósito muy legítimo, que estoy seguro que una vez que aterricen y vean todo el concepto de implicaciones, seguramente querrá mantener. Ahora, una cosa, ¿a quién le dieron esa información? Porque me dice usted, ya se los compartimos, ya lo entendieron. ¿Al próximo gobierno se lo entregaron así, tal cual? Hemos tenido reuniones, primeras reuniones con gobiernos de transición, nosotros como autoridades de zonas económicas especiales a nivel federal, y el gobierno del estado de Tabasco, también a nivel local, y en ambos casos estamos compartiendo la mayor información posible, por supuesto, queremos que esta transición sea de manera muy ordenada, y que tengan todos los elementos necesarios para que ellos tomen las decisiones que conceden competentes, pero con toda la información relevante sobre la mesa, para que tomen lo que es para mayor beneficio de la población. Seré más específico, ¿con Adán López se encontraron ya? Nosotros como autoridades de zonas económicas especiales, hemos tenido reuniones exclusivas en la decisión federal, entiendo, me comentaron funcionarios del estado, que esta semana se tuvieron las primeras reuniones con el gobernador entrante, pero a nivel estatal, es decir, el gobierno estatal en curso, con el gobierno estatal entrante. De acuerdo. Ahora, también hay una polémica, maestro, en función de la reforma que se hizo en el Congreso, y yo sé que ustedes son respetuosos de las vías institucionales, pero ¿cuál es su percepción? Se modificó la ley de obras públicas, la ley de adquisiciones para, pues, favorecer las adjudicaciones a nivel nacional, me imagino que ya ustedes lo habrán visto, se pone esto como, pues, un posible escenario para favorecer la corrupción. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues nosotros, realmente, como autoridades de zonas económicas especiales, no somos quienes ejecutamos obra pública, ni realizamos procesos licitatorios de proyectos de gran escala, somos articuladores de lo que cada dependencia, cabeza del sector, estoy hablando de SST, de Conagua, de CSE, de Pemex, de diversas instituciones, estamos articulando los esfuerzos de estas dependencias en materia de infraestructura. No podría dar yo un pronunciamiento en la materia, porque realmente no es algo en lo que nosotros nos habíamos involucrado tan cercanamente, dado que no ejecutamos obra pública. De acuerdo. Maestro, ¿qué otra actividad desarrollará en su estancia por Tabasco? Pues estamos teniendo este taller, este, de socialización de este proyecto de programa de desarrollo, estamos buscando también platicar con algunos empresarios que están interesados ya en invertir dentro de la zona económica especial, y tenemos una muy buena expectativa que en los próximos meses, conforme se conozca más el proyecto, y pues muy importante, ¿no?, que la población del estado, de la región de estos municipios, pues conozcan y sepan los beneficios que tiene esta política pública, sean ellos mismos los que, con el gobierno entrante, tanto a nivel federal como estatal, pues vean cómo se puede mantener esta política pública, que lo único que busca es generar empleos y oportunidades productivas para la gente. Esa es la lógica de este programa, que busca precisamente romper este asistencialismo, con el que por muchas décadas se ha tratado estos estados con una política económica que realmente genere riqueza en y para estas regiones. Usted seguirá visitando Tabasco, esperemos tener la oportunidad de platicar en el futuro, ¿eh? Le envío un saludo, maestro. Por supuesto, estoy a sus órdenes y un saludo a ti y a todo, todo tarde nuevamente. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es Carlos Zafra Jarquín, el director de la unidad de planeación estratégica de las zonas económicas especiales, ya lo escuchaba, él confía en que al final de cuentas el proyecto, el proyecto no sufra modificaciones. Sus argumentos están expuestos. En Óptica Central y Hospital de Lente.